para 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 tú tienes que hablar aquí la real con base y fundamento tú no me puedes decir a mí que una persona solo contra dos no es tan desventaja o no puedes decir papi yo estoy solo se encienden las redes sociales hay guerra nuevamente en el género y no cualquier tipo de guerra estamos hablando de una guerra clásica una guerra que viene de los años 90 estamos viviendo un suceso histórico, icónico, durísimo por tal razón obviamente tuve que llamar a la leyenda Nico Cánada que no tan solo ha vivido toda esta guerra icónica es que realmente ha vivido guerras reales en su vida porque también es un veterano de guerra y obviamente llamé a mi hermano La Pulpa que está haciendo un trabajo excelente en las redes sociales está atrayendo la cultura es real por esa razón quién mejor es que ustedes dos para hablar de esta tiradera de Tempo versus MCCEA y Polaco qué está pasando qué es la que hay hay que hay que estar claro que que es la última tiradera de Polaco Polaco hizo eso mismo Polaco arrancó con 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 rap reggaetón le metió maleanteo le metió trap y también entiendo yo bajo mi criterio que fueron estilos dominados porque los dos la tienen los dos están probadísimos cabe destacar que yo siempre yo soy mi rapero favorito es Tempo yo lo he dicho un sinnúmero de ocasiones no tengo problema en eso pero de igual manera tengo mucha pero mucho mucho respeto por Ceja y Polaco pero la guerra de Polaco y Tempo que para ese tiempo era listo Polaco y Tempo yo siempre la vi inconclusa yo vi yo no puedo decir no que le ganó Tempo no que le ganó Polaco porque Tempo se fue preso y yo la vi que se quedó ahí papi yo nunca vi esa guerra yo no vi a nadie ganar o sea que cuando volvieron y se tiraron reciente hace un año o dos años pues entonces yo me quedé con ganas vamos a decirlo así yo me quedé con ganas porque Tempo no le contestó como que bien bien contestado Polaco hizo una tiradera con video y toda la cosa y también la vi inconclusa que mejor momento que este para que se hagan cantos y oye que todo sea por la cultura verdad que todo sea que todo quede ahí en el deporte pero que vuelen los cantos brother porque se ve vemos a un tempo en las redes hace tiempo tirando sangre tirando sangre volar por los hísteres y tira para aquí para ahí un poquito y eso es lo que queremos entonces si ya Tempo abrió la puerta para que Seja tira también porque ya no fue una pullita ni dos pullitas ya abrió la puerta para que tire pues entonces Seja tiene que levantarse porque todos sabemos papi que Seja está en el trono de jefe él está en la posición de jefe ahora mismo pero todos sabemos también aquí los dos los tres sabemos que puede estar en el trono de jefe más alto y haciendo el poder que tenga y todos sabemos que es un veterano de guerra si te pare cojones porque Seja la tiene que aunque esté en la posición de jefe los fanáticos de la cultura necesitamos escuchar a Seja encima de un ring tiene un libro no hay opción si definitivamente y más ahora que está con Polaco y eso representa la industria no hay opción papi no hay opción no hay opción él puede ser el presidente de Glad Empire Camille están haciendo un trabajo increíble con su compañía pero cuando se habla de guerra de tiraera de barra de verso de probarse yo entiendo que esta tiraera le puede le puede beneficiar a Seja en el sentido de que tiene los ojos encima de él y él está haciendo música sigue haciendo música Seja no está quitado Seja no está retirado escuchar a Seja versus Tempo sería cabrón ahora bien Pulpa estoy de acuerdo con lo que estás diciendo pienso también que el último round de Tempo versus Polaco Tempo recibió un cantazo fuerte Tempo recibió un cantazo fuerte soy hablando discúlpame discúlpame estaba hablando por ti o estaba hablando ante el ojo público estoy hablando por mí yo sentí que realmente Polaco le dio duro a Tempo y pienso que Tempo no se esperaba ese cantazo fuerte de Polaco o sea muchas personas incluyendo creo que creo que creo que el cángel se la dio a Polaco este si no si mi memoria no falla el cángel se la dio a Polaco porque realmente Polaco zumbó duro y pienso que todavía tiempo está en la de cabrón me diste duro y tempo y tempo un guerrero y dijo está bien papi me voy a poner pa ti y se puso para Polaco y añadió a CEA porque Tempo es un tipo de manada Tempo es un tipo que le gusta tirar a más de una persona yo creo yo creo que eso ante el ojo público eso eso ayudó mucho a Tempo para aquel momento de la guerra vieja porque si te dabas cuenta era el hito Polaco y el polio de Pina y Tempo siempre enfatizaba yo solo contra todo yo contra el mundo yo no fue hasta que después con Gatio y Gastán y eso pero te pregunto eso es en la tiradera reciente pero anterior en la tiradera vieja donde todo comenzó ¿tuviste a alguien ganado o tú la viste inconclusa como yo la vi? yo estoy de acuerdo contigo en que Tempo realmente se fue de vacaciones y a lo mejor Tempo le quedaba mucho todavía por dar y obviamente Tempo también tenía su corillo que era que Toy Gastán y todo el corillo Buda Family que le hacían los coros estos fuertes que marcaban esas tiraderas y hasta los coros pegaron en esos tiempos esa es la realidad pero sí yo la vi bastante pareja pero yo yo siempre he sido fanático de Tempo full 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 Polaco me encanta él sabe que me encanta y le respeto es bien cabrón igual que Kim Mendo este pero a Tempo le gusta tirar el corillo y repito y esta no es la excepción él quiere que se hace meta creo que es una muy buena estrategia la pista la canción está cabrona como dijo este Nico él trató y siento que es porque todavía está dolido con una última tiradera de demostrarle a Polaco que él tiene la capacidad de entrarle en una sola pieza a muchos ritmos diferentes incluso le añadió la salsa a una pieza de tiradera que yo creo que eso bien pocas veces había sucedido que eso es algo que quería resaltar está cañón que como te digo gente va a decir ah es buscando pautas todas las tiraderas tienen que ver con sonar o sea no me venga que tú tiras para que te vean si no te tiras en la esquina allí sin cámara tú sabes él está buscando no que a la dos tú sabes cuando en la lucha libre hay dos o tres en el ring y llega uno y de momento y saca a todos por la tercera cuerda es el tiempo porque el tiempo no tiene la de empaye vamos a hablar de esto yo cuando hay guerra pregunto ¿por qué están peleando? si los dos son iguales ¿por qué están peleando? y si me dicen ah es que aquel le dijo hijo de puta a la mujer del otro voy al que le dijeron hijo de puta a la mujer porque está más encabronado yo te quiero decir que Ceja si quiere sigue su vida normal él tiene un gran trabajo con Camil y Chévere y Polaco tiene su carrera normal y que se oye a Polaco le encanta la guerra cabrón y hablando la real como tú dices pero hablando la real esta pieza de tempo para mí para mí eso voy una de las piezas de tiradera más importante en la carrera de tempo para eso yo voy ¿entiendes? ahora se van a joder el que venga con una tiradera de un solo ritmo ¿entiendes? sin película tú dices que el nivel de dificultad tempo lo subió lo subió lo subió hay que haber recuerda recuerda que ya Polaco como tú dijiste Mikey ya Polaco lo había subido en la pieza anterior ya le había hecho video ya le había hecho hasta un pequeño stand-up comedy de haciéndolo de Molusco en la misma canción volar tempo yo a diferencia tuya yo no vi que Polaco yo vi una guerra pareja lo único que el tema de tempo no tenía video fue mucho más corto fue al grano dinero 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 pero pero tempo ahora se encargó de eso mismo de superar la expectativa y decirle como que ahora tú este escalón tienes que pasarlo tú le metió salsa le metió ofertas de respeto porque de eso se trata la tirajera vueltas de respeto bullying letra lírica todo pues tempo hizo eso oye estoy segurísimo que es para provocar la sangre de ceja la de Polaco oye para meterle en la llaga como es cabrón ustedes vieron que el cabrón de tempo arriba en el post de instagram puso directamente desde glattenpire 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 todo todo fue todo fue premeditado todo fue premeditado y eso está súper cabrón porque esto es lo que hace que las guerras cojan peso y cojan viaje pero hay que también hay que estar claro que yo he escuchado esa gente no está con las manos vacías esa gente tiene un arsenal allí oíste en glattenpire y tienen tiraderas que yo he escuchado claro que hay que modificar y que hay que apretar las tuercas porque tempo no tira una no tira un bombito eso sí pero yo estoy seguro yo estoy seguro que por lo menos de parte de Polaco yo estoy seguro que la respuesta o está hecha o va a modificar ustedes entienden que es necesario que venga la finalización o sea la finalización de un si es un cricard se joda la finalización de un primer round sería cerrar el primer round para que entonces venga un segundo yo lo veo peor todavía porque está tan buena que no puedes decir mira hay tiraderas que por ejemplo Balvin se pudo esconder detrás de que ay yo no tiro eso embuste tira Medusa sí pero te quiero decir ay eso no es lo mío y la gente llora con él junto a él ven acá Joseito ay Dios mío y yo lo conozco y respeto y todo pero cabrón escribe letra y zumba eres un hombre y tienes bola tiene que tirar pues esta se va a dar porque se están tirando gente que eso es lo de ellos me entiendes tú no puedes ir a ver a Floyd Mayweather peleando con un tipo y querer que se paren a darse puño en el medio del ring porque esa no es la pelea de Floyd estos tipos sí los tres los cuatro todos estos tipos agarran un micrófono yo te voy a decir peor si son bien inteligentes lo hacen hasta en vivo tirarse ahí traje traje porque no lo que pasa lo que pasa es que yo creo que eso hay problemas más más serios ahí yo creo que eso no va a pasar por problemas de ego a lo mejor problemas de calle que ya en verdad en verdad no se soportan creo que eso no va a pasar pero voy a hacer una pregunta y yo quiero que ustedes me la contesten si Ceja se monta en el barco y le tira estamos claros que va a haber un sector que va a decir dos contra uno y eso 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 ayuda a tiempo lo ponen desventaja en un momento escuchamos no quiero echarle la línea al fuego pero en un momento escuchamos que exquisito que exquisito y que delicioso sería Lito y Tempo contra Policea no pero hay algo histórico histórico durísimo ojo ojo pero tengo también les tiro a dos o tres o sea en un momento era dos para uno tres para dos pero en aquel tiempo Tempo estaba contra todo en este momento que Tempo estaba como tú bien dijiste Nico Tempo no tiene agravio Tempo está pues se puede ver como que diablo yo diría que se tira un round con Pola empiece con Pola y después si esto sigue así porque yo estoy seguro que una guerra de Tempo y Ceja papi eso va a ser exquisito para nosotros eso va a ser eso nos va a delimper aunque a Tempo le conviene estar en la guerra solo porque le da el beneficio de la duda de siempre decir papi yo estoy solo entiendes si está bien le conviene tener un panel en este momento está bien pero no estoy de acuerdo porque es bien ya está grabada y la vimos y que bufiaba este era el escrache de su vida si él se escracha o sea no porque esté solo yo no le estoy dando de que ventaja de que esté solo ni de que nada no le estoy para 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 Nico tú tienes que hablar aquí la real con base y fundamento tú no me puedes decir a mí que una persona solo contra dos no están de ventaja o no puedes decir papi yo estoy solo no lo está yo te puedo reunir a cinco raperos que le tiran a René hoy mañana a René los va a no 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 lo vemos no lo vemos yo voy a mil contra cien está bien pero tempo es desigual es desigual es desigual aunque lo barran aunque barran a tempo él siempre va a poder levantar la mano y decir papi yo estuve solo eso mismo eso mismo papi cuando una pelea en la calle te meten entre cinco y tú vas a chocar pero está bien dice papi está bien ah sí está bien entonces entonces si si Sayon y René no sacan un disco y no ganan el béisbol y lo gana Benito pues Benito dice yo estaba con rima yo estoy rima no es lo mismo no es lo mismo no hablamos de tiradera charlatana hablamos de tiradera guerra guerra tú has ido tú has ido a las peleas de que se formaban antes formaban peleas en todos los parios Villacope y había uno que se llamaba Tyson que no había para nadie aunque fueran cien o sea en la en la guerra normal cuando yo crecía que un poquito yo soy un poquito mayor que ustedes estaban los corillos de allí de allá de allá y Germán el monstruo me han hablado mucho de él era mejor mira por ahí vienen los de Tarlow que por ahí viene Germán tú estás diciendo tú estás diciendo que Tempo es Germán el monstruo en este en este eso estás diciendo no digas que no que eso es lo que estás diciendo ¿sabes por qué? escúchame después que después que nos que nos que nos que nos que nos tiremos y nos estemos tirando tirando y yo acepto ya el papel el solo no es para después decir ah es que yo estaba solo es que estoy solo que quieres que haga que busque a otro no es que estamos reclamando somos un sector que estamos reclamando que queremos a no quiero que te eljiverse estamos reclamando que queremos a Ceja contra Tempo que Ceja también responda estamos reclamando la pregunta es si está en desventaja si no está en desventaja cada cual que llegue a su conclusión para mí es necesario la guerra con los dos no no porque sea esté caliente lanzando música esté vigente no significa que esté duro tirando actualmente porque la tiraera es otra cosa diferente a tú componer música comercial o componer rap tiraera oye quien va a ganar oye yo soy fanático de Ceja yo estuve hosteando animando el concierto de Ceja en Arecibo Ceja es mi hermano pero quiero ser quiero ser me entiende equitativo Ceja ha tirado hace cuánto tira Ceja o sea cuando fue la última vez que tiró Ceja perdón te vas a dar tú mismo contra la pared dale dilo lo que vas a decir dale por eso hay que escuchar con qué viene Ceja si viene un Ceja bien agresivo para demostrar lo que el King Mendo es capaz de hacer dentro de la tiraera o es un Ceja que no está entrenado capacitado por una guerra al nivel de tiempo no 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 Mikey 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 hay que ver si Ceja está outdated para entrar a una guerra de por la eso es la palabra esa es la palabra por eso yo no me importa el uno contra dos no no porque nosotros dos hay uno que se va a levantar y va a mirar el teléfono que es mi pan o sea y va a decir a Dios mira este tipo me dirige a mí y el millonario no le importa este no se trata de ser millonario el ama el ama el ama el ama el ama el ama se tiene que montar en un beat y arrastrar descojonar a tempo yo creo que eso va a pasar puede pasar pero lo que yo le voy es yo le voy al que tenga más coraje y menos yo voy al underdog siempre ¿sabes? porque el underdog ¿quién es el underdog en este caso? el solo no pero no significa que se te pasa espérate espérate no necesariamente no necesariamente acuérdate que aquí todo el mundo sabe lo que da tempo y saben que un gallo ya le ha captado un gato ya le ha captado caballo Camil tiene un ejército de gente que escriben y cantan y 75 estudios y 850 mil millones de pesos ¿quién es el underdog? está bien pero Tempo también tiene un ejército de rimas porque rimas también está ayudando trabajando con Tempo o sea para ti el underdog son los dos no hay dos contra uno ¿quién es el underdog? cuando hablamos de guerra cuando hablamos de guerra pero contesta la pregunta espérate tú como entrevista te preguntan y te quieres ir no cuando hablamos de guerra dos contra uno ¿quién es el underdog? ante el ojo público ante el ojo público ante el ojo público todo el mundo todo el mundo siempre va a ver el que está solo Nico acuérdate que tú tienes que hay que ser claro tú no puedes acuérdate sí para ser el ojo público tú no eres el ojo público nosotros somos más que el ojo público porque nosotros conocemos y estamos en la cartera tú bien sabes que Ceja y Polaco tienen la misma capacidad de montarse en un ritmo y de cabronar el que sea sigue diciendo para que veas que el underdog es el otro sigue y a qué tú quieres llevarnos a que tú vas tú entiendes que Tempo va a dominar sí yo entiendo sí ok yo entiendo no 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 que va a dominar yo entiendo que si él tiene que no dormir 10 días para escribirle una tiradera él se amanece 10 días Ceja tiene un Ferrari y va a correr carro y está peli y normal este Polaco tengo un par y qué sé yo ni qué y Tempo en su estrategia dijo espérate salgo con un bolero no salgo con esto no tiraera Elías paró la que era chévere de de presidente con Coscu presidente con Coscu Elías la jodió yo le dije de todo vaya a ellos Dios los bendiga la persona es que se tire tenemos a Julito tirándole a Coscu que esto es otro tipo de pelea porque esto es por ahora yo soy el joven y soy el calle que estoy en el y estás en Palma pero la calle la tengo Chávez Chávez versus Canelo Chávez versus Canelo Chávez versus Canelo entonces está esto de que Tempo está en el rapero es bien diferente al cantante y al productor el rapero está yo soy el mejor el ser mejor es un feeling rapero no es del reggaetón Raúl no anda yo soy el mejor no 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 déjame ver déjame ver si yo déjame ver si yo te la estoy escapiando como es porque yo tengo yo tengo mira tú estás diciendo que Tempo es más Tempo se mete más a la guerra es más sangriento él quiere él quiere devorar ahí te la doy ahí te la doy está bien yo te voy a decir como yo lo veo yo lo veo así mismo para mí sí para mí Tempo es ese cabrón te va a devorar te va a descabronar la salud si Seja lo hace va a tirar va a tirar muy bien porque él lo hace con la zurda eso es quitado y Polaco también pero ellos no te la capeo 100% ellos no van a meterse en la guerra como se va a meter Tempo yo estoy de acuerdo yo sé que Tempo Tempo hablando de lo que dijo Mikey que se siente que se siente estropeadito por la anterior aparte de eso 20 cosas más que puedan tener ya viene acumulando acumulando ese rencor y ese retroactivo él va a sacarlo encima de un beat que ya nosotros le escuchamos eso es de guerra eso es de esa es una y la otra yo le doy mucha validez y hay mucha gente de otros países Dios los bendiga no tiene que ser la mía ahí está John Martino hay 20 gente que produce la guerrillita la guerrillita en la que se encuentra Tempo en Puerto Rico codeándose con el izani y los chamaquitos y eso te mantiene más listo para para guerrear que estar tranquilo claro 100% de acuerdo yo también estoy 100% de acuerdo por eso fue mi comentario de que sea estar en un comfort zone y cuando es un comfort zone no creo que se malinterprete hablo que está lejos de la guerra está tirando temas comerciales está en su ferra está viviendo un lifestyle de millonario tranquilo o entrar en una guerra que es sucia calle una guerra que tú tienes que meter lo más la maldad más cabrona que puedes entiendes así mismo es así mismo es tú tienes que romper todo ese estilo de vida y decir cabrón vamos a pensar que estamos en el caserío de recibo y que yo me quiero como el mundo y que quiero demostrar que realmente yo soy hijo de puta pero mira esto viste hay que estar claro hay que estar claro también y discúlpame Nico hay que estar claro también que Ceja es papi yo no conozco a ningún yo creo que hasta Tempo en un momento llegué a escuchar diciendo que Tempo que Ceja fue inspiración Ceja es en rap inalcanzable pero 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 yo que vi a Ceja guerreando yo nunca ni en los tiempos que Ceja estaba pelado pelado como un bicho que estaba con sus problemas de vicio y todo yo nunca vi a Ceja tirando y guerreando con esa hambre que guerreaba Polaco Lito Tempo él tiraba inteligente tú tienes tú tienes razón cabrón mi amor oye mi amor como tú me dices que esta gente papi Lito y Polaco cuando le tiraron a él le decían que se embarraba en mantequilla que es ofensas y Ceja siempre tiraba bonito decente como un caballero pelado por el tiempo que no estaba y tú dices pues entonces es un poquito hay que ver cómo se va a desenvolver ahora porque quién sabe si lo que Polaco está en laudel porque para ese tiempo yo nunca escuché una tiradera mencióname una tiradera de Ceja que tú digas que hablo que asesino yo creo que una de las tiraderas que yo recuerdo de decir Ceja porque la que decía who got the flow who got the flow cuál es tu flow es una tiradera linda es una tiradera linda cada vez has perdido los dientes en su joyería porque en mi joyería era más era más como linda es como guanteando es como guanteando como quitando la camisa vamos a pelear de verdad no importa escúchame no importa yo escuché a Biggie Small Tupac fajándose y Biggie matándolo así gordito estamos hombres el que te hable de Tupac contra Biggie no lo vivió ni lo vio en vivo es un loco escúchame bien desde el trono usted puede tirar la inteligencia Ceja puede sentarse mira tu view yo que entre los otros entro a los playlists conozco a todo el mundo allá conozco a la gente en Miami conozco de esto tú llegaste ayer mientras tú no estabas o sea hay maneras de Cejas con el corte que estamos hablando que es King Mendo porque King Mendo lo ha logrado cabrón como Jay sí cabrón es bien hecho pero hay maneras de tú dejar de decir sí pero a lo que queremos llegar es que escuchando esa tiradera de tempo que es una tiradera sangrienta una tiradera destripadora por más por más bonito que tú dir y lo que tú estás diciendo que si mis millones que si tengo gente aquí no va a refutar le queremos si polaco sabemos lo que polaco puede hacer y vamos a ver un polaco en el contratempo sangriento destripadora pues queremos ver a Cejas en esa cancha y la pregunta es en esa cancha Cejas mete bola porque yo sé que en la cancha de rap Cejas las mete todas papi toitas de tres de dos defensa las tiene todas pero en esa cancha de la tiradera sangrienta y destripadora Cejas las mete es un argumento similar que tú vas a entenderlo porque no pero cabrón espérate espérate también tiene un punto ahí si vemos la historia de Cejas desde los tiempos de la industria él ha estado envuelto en producciones hija de puta luz solar todo ha cambiado tres mosqueteros o sea todos los dos discos que él ha estado han sido discos cabroncísimos sin embargo con pocas discografías como por ejemplo New Game Game Over que fue la mira tiene menos pero más tiraderas cabronas es como que cada uno se especializa vamos a la historia en Game Over el tema de ellos dos juntos ellos podían hacer para ese tiempo la sangre estaba corriendo y como que cantaron llegó un mensaje a mi Motorola algo calle porque Cejas Cejas papi Cejas oye déjamelo a mí Mikey dame un break déjamelo a mí escucha esto Lebrón lebrón podría ganar la competencia de Don Quedo bajo mi criterio bajo el mío también nunca le hizo falta no lo hizo sobre el argumento de que porque Cejas no tiró wow yo dijeron de ustedes dos déjame terminar porque porque Lebrón es no estoy comparando a Lebrón con Cejas estoy comparando que Lebrón es el mejor in game donker o sea dentro del juego pan salió la jugada la pusieron arriba brincó y la expetó Cejas lo hemos visto siempre tirar y su roncadera in game dentro de la canción no contra aquel eso es bello yo quisiera verlo eso es bello pero Lebrón siempre ha dicho no voy a participar no voy a participar no voy a participar pero cuando él se va en el calentamiento en los juegos viene te hace un Don Quedo bien cabrón como para que gente piense ese ceja pero no significa por eso difiero en ese punto con ustedes porque no significa que si él se va a una competencia de Don Quedo con los hijos de puta de verdad con los que se dedican a Don Quedar como un Vince Carter para los tiempos de Mike Grady quien ha hablado ahí no hay break con Lebrón porque Lebrón es un power player es un power player yo estoy hablando en tiempo y espacio ahora mismo está en un pedido Cejas es un power player en rap esa es la cosa dile Mike dile Mike no necesariamente si Lebrón va a la competencia de Don Quedo le puede ganar a los que son especialistas en Don Quedo está bien está bien está bien ok pero sabes que es lo que pasa que yo no lo he visto practicar para la competencia no te puedo contestar no ha practicado porque en los tiempos de antes le tiraba a Camaleón le tiraba a un montón de gente no no yo estoy hablando de Lebrón te fuiste de nuevo para Cejas de Lebrón él no se ha puesto voy a practicar para la competencia yo sé que si Cejas dice mira yo voy a liquidar a este cabrón pero tú has visto a Lebrón donqueando chévere ese Cejas él es un in-game dunker él tú le das la bola y está en el juego luz solar tan pan pan pero es diferente a la competencia de Don Quedo eso te quiero llevar muy diferente Cejas Cejas es un artista Cejas es un artista y en todas las canchas aunque mira como todo empata porque las competencias de Don Quedo estos últimos años han estado bien mierda por eso hace falta esto que está pasando que clase de poncho que clase de poncho es mi hijo de puta todo se acomodo todo se acomodo por lo menos hablando por mí y yo sé que usted voy a hablar por todo yo creo que nos hace falta esto de escuchar una tiraera con esa base con esa estructura que de momento que polacos y Cejas no pueden charrear porque Tempo le aumentó el nivel de dificultad de Polaco que fue el primero que aumentó el nivel de dificultad que por eso Tempo pienso yo que se lastimó porque este cabrón apretó que pasó aquí yo no me esperaba que me cambiara ritmo a drill porque en la tiraera pasada Polaco zumbó un drill para darle duro a tiempo mira cabrón yo también le meto el drill ¿me entiende? lo que pasa es que en la tiraera anterior también Polaco dice hazme el favor Cejas cambia esa mierda de beat algo así que ya lo venía metiendo también entonces todo el mundo ante el ojo público como te dije todo el mundo vio a un Tempo lastimado Polaco más estructurado más cabrón o sea que viene ya un retroactivo Tempo arrastrando todo ese retroactivo todo esa pendeja así que se yo y esta vez decidió no tirar puya ni nada meter a los dos meto al jefe y meto a Pola vamos a guerrear la pregunta que iba a hacer todo el tiempo y para mí porque yo sé que Polaco tiene para él y yo sé que pero quiero ver la ceja y quiero verlo en una guerra destripadora Nico no es como tú dices que no que él puede hacerlo pero está tirado que no 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 quiero verlo tirando para el gato es verdad es verdad es verdad no puedes no te puedes definitivamente no puedes pichar si Tempo dice si Tempo dice en Ciceja en mi en mi soy fanático en Ciceja ahora en Ciceja le tengo que demostrarle al alumno papi por eso que tú eres mi alumno yo soy el maestro ¡Taaah! ¡Anda! ¡Dia Pablo! Sí, no, no, no se acabó el algodón es verdad es verdad queremos verlo en esa cancha y más en esa etapa de la vida que se encuentran que los tres artistas están en un momento de su carrera que lo que ellos hagan pueden marcar un suceso histórico en su carrera oiga ¿desde cuándo desde cuándo estamos pidiendo que ver un no un no un tú me tiras y yo te respondo no queremos ver un verso por lo menos de tres tres o cuatro rounds ¿desde cuándo lo estamos pidiendo? el inconsciente lo hizo como salapara porque nosotros que somos los reyes de la tiraera desde los tiempos de los tiraderas no hacemos cinco rounds ¿y cuál es negocio para ellos? porque el público que los sigue los sigue porque son unos hijos putas tirando pues cabrón que le dan al público nuevo que no conoce ese tipo de tiraera que le enseña hasta el público nuevo lo que una tiraera real con la base y fundamento de lo que es nuestra cultura pues tú escuchas sin decir tiraera pero tú escuchas una tiraera se escuchan débiles 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 como si fuera un tema comercial y uno se queda nosotros los que amamos ok cool cool está cool está chévere porque por lo menos se montaron en un beat y tiraron pero cuando ya tú escuchas esta estructura clásica de tempo de lo que acabo de hacer lo que se que te deja y polaco van a hacer es lo que es un ego ya está vamos pa'l cero es verdad nos motivamos papi cuando tú escuchas yo hablé yo hablé los otros días en una cápsula digital que estoy haciendo del disco masacre de MC's y del tema del tema promocional que oye en ese tema matan a dos artistas brother entonces tú me estás diciendo a mí que a eso es lo que queremos volver tiraera así que sean tiraera que tú sientas que le estás metiendo en la cara que le está faltando respeto y que tempo venga y conteste con un boy and white yo solo contra todos ustedes eso es lo que queremos y que estamos reclamando perdón Damián mira en los tiempos de antes para nosotros poder disfrutar de que un artista le respondió a un artista tenemos que esperar la próxima producción de DJ Eric o la próxima producción de Buda Family o la próxima producción de Teo Calderón en estos tiempos digitales que la música va tan rápida estos tipos pueden monetizar más rápido eso es una a la milla a la milla y tienen más y tienen más oportunidad mira cuando cuando yo estoy grabando a Londres tengo un tema Cava el difunto mexicano y Ceja normal grabé a aquel grabé a otro cuando viene Ceja y me acuerdo cuando me llevé a Rasta detrás de un Elantra en el 2015 se odian o sea le di reversa y todo pero que yo no me iba a imaginar en el 2015 que a ti todavía te importa esta gente y hablando de Rasta vamos a finalizar con esto ojo baby Rasta ojo escucha te voy a decir flaco de mi vida que te amo con todo mi corazón eso que está sobreviviente eso que está en la red que está haciendo en las redes sociales que a veces comenta y todo eso está muy bien en esta tiradera de MCC con Polaco versus Tempo si se da que baby Rasta comente que comente gringo que comente los OG's de esa época porque estos OG's tienen que involucrar hasta TNT si tienen que involucrarse que se involucre porque estos tipos saben y pueden opinar tienen peso en lo que pueden aportar a esta tiradera no hay nada no hay nada más gratificante papi que bueno que traiga eso a colación Mikey papi que salga esa tiradera y venga un DOC un Kendo un Coscu y comenten esos comen aunque sean cortos tienen tanto peso porque son libisitas que son de otra época pero tú sabes que son cabrones y ahora antes de que cierren yo voy a decir lo último que quiero decir necesito un compromiso ya sea para ti Mikey Panico en donde ustedes quieran hacerlo me gustaría hacerlo presencial pero si quieren hacerlo por aquí lo hacemos por aquí también necesito que cuando salga la tiradera de Polaco o de Ceja o si la van a hacer los dos juntos como sea sentarnos y no quiero a ninguno que diga las dos están buenas quiero que cada uno tenga este ganó para mí eso es bien bueno que lo están diciendo me gustó y eso va a cambiar y eso va a cambiar un poquito va a cambiar un poquito esto porque estamos acostumbrados a que todo el mundo ah pues dime tú quién tú creas no quiero que que los artistas estén claro que siempre va a haber uno que va a gustar más que otro pero más que claro no puede estar que aquí lo respetamos a los tres aquí lo respetamos a los tres pero vamos tenemos que decir uno aunque sea como en el boceo aunque sea así por las tarjetas aunque sea por un punto Mikey va a decir uno yo voy a decir uno y Nico va a decir uno y claro vamos a hacerlo es un compromiso tan pronto salga la nueva tiraera de MC Ceja Polaco hacia Tempo o que tire Polaco hacia Tempo o que tire MC Ceja hacia Tempo como sea la próxima tiraera para finalizar este primer round que esa era la palabra que estaba buscando ahorita este vamos a sentarnos presencial vamos a sentarnos presencial y vamos a hacer el podcast de definir quién realmente se ganó se llevó este primer round eso es un compromiso vamos a hacerlo eso va y yo quiero cerrar diciendo que este tipo llegó al estudio y le preguntaron y qué vamos a hacer y él dijo de todo vamos a tirarle en rap en drill en reggaetón los que estén ahora con tiradera que aprieten que ya no es punchline nada más ahora es ritmo cambiando y de todo y Villano en visa rap y todo el mundo está duro sabe que hace tiempo yo me siento como viendo hit tiene mucha peliculita buena pero de momento viene Robert De Niro Al Pacino pues esto es esto es peor yo creo que los tres estamos los tres estamos en el mismo carril de que lo que Tempo hizo fue una masacre no hemos escuchado lo que va a hacer esta gente pero los tres estamos de acuerdo no quiero que se saque esto de contexto lo que estamos es debatiendo y refutando pero estamos los tres estamos de acuerdo también en que Polaco y Seja no existe motivo no hay excusa que tengan que quedar callados no pueden si se quedan callados van a quedar como que la tiradera de Tempo estuvo tan y tan cabrona que no pudieron hacer nada eso que tiene que no taxen un bill esa es la que así que nos vemos en el próximo podcast es un compromiso vamos a hacerlo presencial podcast histórico icónico durísimo escriban de abajo de los comentarios que opinan están de acuerdo con Damián están de acuerdo con Nico están de acuerdo conmigo están de acuerdo como un overall y recuerden darle subscribe y darle a la campanita de notificaciones porque venimos con una segunda parte en modo de guerra así se llama esto ¿sabes?